Los Grocery Gang presentan La única salida era pelear Los Grocery Gang contra el Clean Team Poderes pútridos Ricardo trajo el poder pútrido del poderoso Pongy Si les gusta Myth Head disparó una descarga de monstruosas albóndigas asquerosas Estadísticamente hablando Los Grocerys no podían ganar Pero las probabilidades dieron un giro brusco Cuando Gooey fue atropellado por el siniestro, destroza y talla de Street Sweeper ¡Basura! ¡Basura! ¡Eso debió doler! ¡Basura! ¡Sí! ¡Basura! ¡Resiste, Crash Head! ¡Mi ojo! ¡Rocky! ¡Pizza! ¡Ayúdame! ¿Viste eso, viejo? ¡Hice una dona alrededor de una dona! ¡Genial! ¡Pizza de bolsillo! ¡Hígados de pollo podridos en el sol! ¡Raspa el modo del pan de salchicha! ¡El pez anchoa se echó a perder! ¡Y apesta tanto que te va a entristecer! ¡Grocery Gang! ¡Muy bien, amigo! ¡A rodar! Lo que nuestros valientes compatriotas no podían saber fue que algo horrible venía ¡Dona con triple gema! Un horror tan horrible que ni siquiera el poder pútrido sería rival para eso ¡Los héroes tuvieron su coraje para enfrentar a la horrible condena ¡Con su increíble poder pútrido! ¡Masa! ¿Estás bromeando? ¿Tu gran cerebro necesita un golpe, Doc Brook? Esa historia no tiene sentido Sí, no la entiendo ¿Qué no entiendes? Es una batalla épica entre los empoderados pútridos de los Grocery Gang dirigidos por nuestro heroico Pizza Face No, no, no hagas que me sobrecargue, Doc Nunca dijiste nada sobre cómo consiguieron su poder pútrido o de dónde salieron los chicos malos ¿En serio apestas, Doc Brook? Gracias, lo tomaré como un complejo Me refiero a que apestas como narrador Sí, danos una p-p-pista de lo que pasó ¿Cómo c-c-comenzó todo? T-t-tengo que saberlo, Doc Brook T-t-tengo que saberlo Calma tu ácida batería, Sarge Comenzaré desde el principio Aquí voy Hace 10 o 20 millones de años Una explosión masiva, conocida como el Gran Vómito Creó el universo Gases coagulados en soles ardientes Y planetas pútridos Um, Doc, sáltate unos cuantos millones Ya sabes, hasta el presente ¿La historia de los Grocery Gangs? ¿Poder pútrido? Ah, cierto La historia de los Grocery Gangs Su poder pútrido En realidad comenzó Hace solo dos días Bienvenidos, asquerosos ciudadanos de Cheap Town A nuestra tercera Grociolimpiada bien anual Les presentamos a nuestros podridos concursantes Rocky Soy la dona más grandiosa que ha existido ¡Ricardo! Hola, mis amigos Soy yo, Ricardo La banana ¿Qué? Meathead ¿Quién tiene dos pulgares? Dos rebanadas de tomate rancio Y es el mejor Jeje, soy yo Y no eres tú Jejeje Y su maestro de ceremonias Y el concursante principal Rebanada de piojos El Gran Queso Su único Su incomparable Pizza Face Que el Grocery Más repugnante Gane Yo voy a ganar esta cosa Tengo toda la carne Y no pueden vencerme Jejeje 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 ¡Oh, no! ¡Mi cáscara! ¡No! Gracias. Salvaste mi vida. Mi amigo lleno de grasa. Pero, ¿de qué sirve la vida si he perdido mi cáscara? ¡Es una tragedia! ¿Qué es una banana sin su cáscara? Ya no soy hermoso. Nadie va a amarme. Se acabó. Finito. Recuperaremos tu cáscara muy pronto, Ricardo. ¡No! Has restaurado mi belleza externa para que ahora coincida con mi belleza interna. Por eso, soy doblemente bello. Pero tú has perdido las Grossi Olimpiadas, mi heroico amigo. Sí, ahora les toca a Mitt Heddy a Rocky ver quién es más fuerte y valiente Grossi de la vida. ¿Todos están listos para la fiesta? Dije que si todos estaban listos para la fiesta. ¡Porque aquí viene la bomba! ¡Oh, sí! ¡Caída de cara épica! ¡Limpio! ¡Es! ¡Es! ¡Estamos! ¡Condenados! ¡Ellos! ¡Ellos! ¡Han! ¡Llegado! ¡Condenado! ¡Doc Brock! ¡Ven acá! ¡Rápido! Estoy medio preocupado. Mejor ubícate, Rocky. No. Gracias, Doc. Lo necesitaba. Necesito basura de inmediato. Embárrala tanta suciedad como puedas. ¿En dónde están las banditas infestadas de pus? ¡Póngaselas! Necesito cincuenta mililitros de leche agria. ¡Y una entrada y no sabe grasa de cocina razia! ¡Ay! ¡Empieza a oler a queso podredo y pie sin lavar! ¡Creo que ya lo estabilizamos! ¡Doc! ¡Llévate a Stinky y a todos los demás a Yuki Mark! ¡Ahora! ¡Espera! ¿Qué pasó con el groser y herido? O sea, tú. Yo creí que Stinky salió herido. ¡Tú eres Stinky, Stinky! ¿Soy yo? Porque yo sé quién soy. Y no trates de confundirme. Eh, ¿enfermera coliflor? Sí. Es él. ¡No! ¡Su nombre es Doc Brock! ¿Gané un premio? ¿Qué ganaré? El premio que ganaste, F-Head, es que pueda continuar con la historia antes de que fuera groseramente interrumpido. ¿Cole de Bruselas? Pizza Face llevó a Rocky, Ricardo y Mid-Head a una misión para averiguar qué pasó con Stinky. ¡Cúbranse! ¡Cúbranse! ¡Ah! ¡Wow! ¿Qué fue eso? Es... ¡Wow! ¿Cuál es el problema? ¡No le temo a nada! ¡Yo soy! ¡Ah! ¡Está muy mal allá afuera! ¡Muy mal! Oh, mis inmundos y agobiados amigos. Es como si el fin del mundo hubiera llegado. Toda la vida ha sido arrasada de Cheap Town. ¡Está limpia! ¡Pizza Face! ¿Qué está pasando? Era como si toda la vida hubiera sido destruida en Cheap Town. Aspirada, barrida, esterilizada, botes de basura brillantes, contenedores lavados y oliendo a... ¡Limpio! ¡La fiesta se acabó! ¡De verdad! ¡Estamos condenados! ¡La profecía se ha hecho realidad! ¡Esta es la llegada de la limpieza! ¡Todo fue borrado! ¡Lanzarán una bomba de baño de proporciones gigantescas! ¡Eliminando la mugre del mugriento! ¡Y la grasa del grasiento! ¡Lo limpio será supremo! ¡La ola de limpieza llegará! ¡Y nos va a derrotar! ¡Acabando con todos nosotros! ¡Ya no habrán más groceries! ¡Ya no habrá más Jockey Mask! ¡No más Cheap Town! ¡No! ¡Ah!? ¿Te importa? Perdón. ¿Cómo les decía? ¡Almacén! ¡Los Ancestros en el almacén! Ellos me dijeron... ¿Los Ancestros en el almacén? Dios mío, en el almacén no. He escuchado historias graves y peligrosas sobre ese lugar. ¿Por qué me ven a mí? No tengo miedo. Tengo mis albóndigas bajo control. Parece que tendremos que ir al almacén y encontrar a los Ancestros. Bueno, ya tengo miedo. Y además, PizzaFace, Rocky, Midhead, Ricardo, Gooey, Edhead y su fiel servidor, nos aventuramos en lo más profundo del temible almacén. Fue un largo viaje por ríos de aguas negras, escalando montañas que goteaban baba, atravesando un puente de cuerdas de sucio moho, hasta que llegamos a nuestro destino. Oigan, chicos, miren, pudimos usar las escaleras. ¡Oh! ¿Han escuchado eso? ¡Oh, sí! ¡Que empiece la música! ¡La dona va a rodar, a rodar y a rodar! ¡Punchka, punchka, punchka, pum, pum, pum! ¡Sí! ¡Qué es lo que buscan! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Hablen! ¡Habla, muchacho! Yo, nosotros, no puedo. Puedes hacerlo, mi amigo. Habla de nuestra nefasta situación. Oh, ancestros, hay una horrible limpieza que está acabando con la vida en Chiptown. Un viejo queso loco dijo que tal vez ustedes, los ancestros, podrían ayudarnos. ¿Algo sobre una profecía? ¿Stinky fue quien te envió haberlo dicho? ¡Amo a Stinky! ¡Somos los guardianes del repugnante jugo del bote de basura! ¡Jugo de bote de basura! Es perfecto para luchar contra la terrible llegada de la limpieza. ¡Miren! ¡El más desagradable de los desagradables! ¡Esos vidrios provienen en el fondo del bote de basura eterno! ¡La leche del universo se pudre en queso! ¡La grasa de la vida se vuelve rancia! ¿Qué es eso? ¿Y yo qué rayos sé? ¡Eso les da el poder púdrido! ¡Poder! 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 ¡Ahí lo siento! ¡Oh! ¡Los destruiría en una lenta y horrible agonía! ¡Cómo morir mil muertes terribles! ¿Quién quiere ir primero? ¡Yo lo hago! ¡Yo seré el primero en obtener el poder púdrido! ¡Esta es mi responsabilidad! ¡Yo iré primero! ¡Amigos! ¡Sujete a tus anchovas! ¡Estaremos contigo! ¡Mi gran amigo gote a grasa! ¡Y yo también! ¡Eggel! ¡Tengo miedo! ¡Miedo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Nada! ¡No! ¡Oh sí! ¡Oh sí! Una advertencia, una gran asquerosidad conlleva una gran responsabilidad, usen estos poderes para un sucio fin, pero úsenlos claramente porque los poderes son espíritus. El jugo de bote de basura se ha ido, pero no teman, porque se repondrá con el tiempo. ¡Sí! ¡Basura! 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 Por desgracia, no tenía ni idea de cómo hacerlo, pero eso no los detuvo de luchar contra el enemigo. Era claro que estaban listos para ponerse en acción porque estaban haciendo el paso lento heroico. ¿Por qué caminamos tan lento, mi crujiente amigo? No lo sé, pero se siente increíble. Tú solo hazlo. ¡Díganle a mamá que la amo! Hay otro pedazo que no llenará de basura el camino de nuestro amo Sí, sí, Mopi, ese tipo está en las últimas ¿Estamos trabajando rápido? Quiero que O'Grey y Shiny One piensen que estamos evitando los deberes Por favor, ese tipo está sobreestimado Ustedes han progresado muy poco Debemos arrasar con toda la vida púdrida de este lugar Debemos preparar el camino para el amo No dejen ningún pedazo sucio sin limpiar No dejen que ningún pedazo de basura se quede sin tirar Solo lo limpio debe vivir ¡Dense a la tarea de la limpieza! ¡Clorum, clorum! ¡Clorum, clorum! ¡Clorifiquen toda vida! Redúscan este mundo a nada más que una vida estéril ¡Ese es su trabajo! ¡Recuerden su tener! Beber Beber Acaba de decir beber Tu falta de sentido de limpieza y fe en mi resolución son desalentadoras ¡Ay, ay, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué hace? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡No, por favor! ¡Ay, no, por favor! ¡No, por favor! Aно Ahora... Continúen con la purificación hasta que cada glosinig sea limpiado y barrido de la faz en la tierra ¡Pippa! ¡Efo qué! ¡Pato! ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ir a casa? ¡Por favor, por favor, por favor! No, no obtuvimos el poder pútrido por nada. Por eso hoy pelearemos. ¡Hagámoslo! ¡Por Cheap Town! ¡Por Yuki Mart! ¡A ensuciarse! ¡Roserys, ataque! ¡Qué! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Nos están atacando! Equipo de limpieza, extermínenlos. ¡Basura! ¡Basura! ¡Aquí vienen! ¡Claro que estoy listo! ¡Aquí estoy, ¿cierto? ¡Lánzame! ¡Ey, espérate! ¡No estoy listo! Parece que esta banda de malolientes y descuidados roxerys vinieron a jugar. Entonces, si quieren jugar, ¡hagámoslo! ¡Vámoslo! ¡No! ¡Ah! Toma eso, villano. Yo soy Ricardo, amante de día, luchador de la injusticia, de noche. ¡Pan comido! ¡Los tenemos! No temáis, mis amigos. ¡Estoy aquí! Ríndanse al poder. ¡Sean limpiados! ¡Tenemos nuestro poder pútrido! ¡Aún podemos hacerlo! Sí, sí, sí podemos. ¡Ayúdenme! ¡El mundo no podrá sobrevivir sin mi belleza! ¡Aaah! 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 ¿Qué nos pasó? ¡Nuestro poder pútrido se fue! ¡Aaah! 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 ¡Corre! ¡Retirada! ¡Se están escapando! ¡Eso me pone muy mal! ¡Aaah! 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 ¡Buen trabajo, Surge! P-P-P-P-Perdón... ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Ay, ay, 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 ay! P-P-Pero, ¿qué pasó después, Doc? ¡Te-te-te tengo que saber! ¡Si tienes paciencia, te lo diré! ¡Nosotros no tenemos paciencia, Doc! ¡Dilo rápido! Nuestros héroes regresaron. Pero no había suficiente jugo de basura para que su poder pútrido regresara. Sorge y Sparkles regresaron y le encontraron a Rocky sobre Edhead. ¿En serio? Fue muy lindo de su parte. Gracias, chicos. El único problema fue que Rocky se sentía responsable. Tomó el poco jugo de basura que había, se empoderó y salió a rescatarte. Rocky te encontró a punto de ser hervido vivo por el horrible Back Attack. Rocky hizo lo mejor que pudo para pelear contra él. Pero al final fue derrotado y aspirado en el olvido. Pero te las arreglaste para escapar. Pudiste regresar y contarles del pobre de Rocky. ¿Lo hice con la magia de la danza? Ah, tristemente, sí. ¡Genial! ¡Amo la magia de la danza! ¿Rocky? ¡No! Back Attack apesta. Y lo digo literalmente. ¡Ay, ay, ay! No hay suficiente. Entonces, hagamos el plan B. ¿Cuál es el plan B? Ah... ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Este sombrero de papel me pica el pan. Deja mis panes fuera de esto, Gui. Ok. Este es el plan. Nos vestimos así. Vamos a su campamento y liberamos a Rocky. Sabes, tú y yo no somos tan diferentes. Pero eres tan limpio. Estoy harto del Clean Team Back Attack. Por favor. ¡Egh! ¿Cómo crees que terminé aquí? Es muy complicado ser limpio. Mucho. Limpia esto. Limpia lo otro. Pero eso es todo lo que sé. ¿Me vas a ayudar? Si alguna vez salimos de aquí, te voy a llevar a Jockey Mart. ¿Jockey Mart? Sí, es algo así como el cuartel general del centro de Chip Town. Nunca te querrás ir de ahí. Te enseñaremos todo lo que debas saber. Ah, interesante. No te preocupes. Te vamos a ensuciar. Puedo ver que la mugre está fuerte en ti. ¡Alto! ¿Quiénes son? No hay nada que ver. Somos productos de limpieza extra limpios. ¡Claro! Pues bueno. Estamos aquí para limpiar la limpieza de los productos de limpieza para que estén limpios. Mi limpio amigo. No. Está bien. Pueden pasar. Algo apesta. ¡Qué asqueroso! ¡Ay! ¡Son groceries! ¡Voy a volar! ¡Tú vas a pagar por esto! ¡Gran tiro! ¡No! ¡Esto es inaceptable! ¡Quiero a esos groceries grotescos inmediatamente! ¡Señor, yo sé a dónde van! ¡Lo logramos! ¡Regresamos a Rocky! Perdón. No digas otra palabra, amigo. ¡Ah! Odio interrumpir, pero creo que tenemos compañía. Doc, esto puede ponerse feo, necesitamos el arma secreta. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ellos hicieron lo que todo un pedazo de alimento podrido con mugre haría. ¡Recuperaron su poder pútrido! ¡Y se alistaron a pelear! ¡Ahí fue cuando la batalla épica comenzó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Susura! ¡Ahí ya! ¡Toma esto y esto! ¡Jajajaja! ¡Ajá! ¡Era justo cuando pensaban que habían ganado! ¡Algo horrible ocurrió! ¡Ay, no! ¡Doc! ¿Qué estás haciendo? Creí que construirías el arma definitiva para defender Jockey Mart. Pues lo hice. Pero me distraje contándole los groceries sobre cómo comenzó todo esto y lo olvidé por completo. ¡Espera! ¿La historia que no nos has contado está sucediendo justo ahora? Sí. Y creo que empecé el arma secreta. Y tal vez la terminé. ¡Guay! ¡Oh, sí, Doc Brock! ¡Es fantástica! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Los limpiaré a todos! ¿Por qué siempre insultas a mis albóndigas? ¡No permitiré que los repugnantes groceries contaminen el mundo! ¡Serán limpiados! ¡Asquerosos es como solos! ¡Y asquerosos nos ganaremos por siempre! ¡Moder! ¡Moder putido! ¡No! 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 Los Grocery Gang serán aplastados. Yo me aseguraré de ello.